¡Hola chicos y chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Escaria Chihuat y sus calaveras bienvenidas y bienvenidos a este canal. Y bueno chicas y chicos, como vieron en el título del video, hoy traigo unas canciones que les quiero recomendar. Y bueno, hablar de música es como hablar de política o religión. Como que siempre entras en controversias, pero no importa. El día de hoy yo les quiero recomendar estas canciones. Pero antes de eso, quiero decirles que este video es una colaboración con tres personitas más, tres chicos a los cuales estimo mucho. Y bueno, el primero es Argeny Ruano. Amigo, muchísimas gracias por colaborar conmigo. Y bueno, él es el culpable del intro que tanto les espanta algunas veces cuando el video está muy tranquilo y de repente entra el intro. Él es el que me hizo el intro. La segunda chica con la que estoy colaborando es Lily Katmund. A ella también la quiero mucho, siempre me apoya y a mí me gusta apoyarla. Así de que la invité a esta colaboración. Amiga, muchísimas gracias por colaborar conmigo. Tiene un canal muy similar al mío, así de que pasen a verlo. Y la tercera chica es Candy o Black & Soul. Ella tiene un canal de belleza y un canal metalero, pero su canal metalero lo tenía olvidado. Así de que espero que con este video le demos la patadita de la buena suerte y resurja ese canal. Y bueno, comencemos con mis 10 canciones que de verdad para mí, en lo personal, se los digo, están infernalmente hermosas, místicas, sensuales y sobre todo oscuras. Así de que se las voy a compartir. Y bueno, comencemos con la primera canción. Esta canción se llama Salem's Secret. Y bueno, si tú ves mis videos, la habrás escuchado en algún intro que yo he puesto. Es del chico Peter Gunnry. Y bueno, este chico es un compositor, es realmente nuevo. Empezó en el 2015. Tiene alrededor de 11 discos, pero 6 de ellos son 5. Y bueno, este chico creo que está en esta onda del Patron o Patreon. No sé cómo se diga exactamente, se los voy a dejar por aquí. Que es cuando algunas personas piden que tú les des apoyo económico para que ellos sigan creando contenido. En este caso, de él es musical. Yo creo que con él sí aportaría porque de verdad su música es hermosa. Y bueno, los géneros como que en los que él maneja su música es el Dark Music Fantasy en Magic Music. Y esta canción en especial tiene como que una onda muy mística, pero a la vez muy oscura. Y es tan, tan, tan relajante. Así de que bueno, se las comparto y estoy segura de que les va a encantar. Gracias por ver el video. La canción número 2 y no podía faltar aquí de Anna Barney. Anna Barney, este es un chico o una chica de Alemania. Esta canción que yo les quiero compartir se llama La Prima Vez. Esta canción sin complicaciones, tú la puedes cantar. No es en inglés. Los géneros musicales en los que se basa su música, Dark Wave, Medieval Gothic Rock, entre otros. Y bueno, esta canción, les digo, tiene una onda también muy creepy. Si tú no estás acostumbrado a escuchar este tipo de música, sí te va a caer un poquito de extraño. Pero una vez que le agarras la onda, de verdad, esta música es arte. Simplemente es arte, es una onda muy, muy oscura y muy apasionada. Me gusta porque le pone tanta pasión a su música. Y hay algunas partes de la letra donde se escucha de verdad espeluznantemente hermosa. Así que ya no les digo más y se las comparto. La Prima Vez La Prima Vez Canción número 3 Y bueno, no podía faltar, obvio, lacrimosa. Y bueno, esta canción se llama Después de la Tormenta. Se las voy a dejar aquí en Alemán para que la vean ustedes. Pero esta canción es de su último disco y de verdad está hermosa, hermosa. Es como vampírica, es como espeluznante, es como demasiado oscura. Con esta canción como que puedo percibir cada instrumento, cada nota, la voz. Me da escalofrío, pero un escalofrío tan rico con esta canción. Está hermosa. Y bueno, vamos a escucharla. Me da escalofrío, pero un escalofrío tan rico con esta canción. Me da escalofrío, pero un escalofrío tan rico con esta canción. Y bueno, vamos a escucharla. Meina, 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 meina Meina, meina, meina Entro como en trance, me gustan, las puedo escuchar una y otra vez y me encantan Son hermosas, oscuramente hermosas cada una de estas canciones Así que te las recomiendo y vamos a escuchar Son hermosas, oscuramente hermosas Canción número 5 Esta canción se llama The Pentagram O El Pentagrama es de la banda Tiamat Y bueno, esta banda, cualquier canción que tú escuches Cualquier canción que tú escuches Está hermosa Pero en especial esta del Pentagrama Tiene una onda de metal Tiene una onda gótica Una onda demasiado oscura Y la voz, o sea, a mí me encantan Esas voces súper gruesas Súper varoniles Creo que esta canción tiene todo lo que me gusta De solos de la guitarra Esa onda muy oscura Esa voz rasposa pero varonil Que la entiendo Está encantadora esta canción Y la onda de esta banda está entre el Gothic metal o metal rock Y el string metal Y bueno, ahora sí les dejo esta canción hermosa En los años de la Prima Y bueno, ahora sí les dejo esta canción Y bueno, ahora sí les dejo esta canción Y bueno, ahora sí les dejo esta canción Canción número 6 Y no podía faltar en esta lista Mi novio Marilyn Manson La canción se llama Nobody's Y esta canción me gusta Me trae muchos recuerdos Cuando yo llegué a este país Esta canción a mí me encanta A mí se me hace tan creepy Esos sonidos de piano Tan vampíricos Tan hermosos Esos sonidos de piano Canción número 7 Y bueno, para esta canción, chicas y chicos Es una canción de una película de Johnny Wick 2 Y no sé en realidad como que quién la canta Pero la canción se llama Plastic Hair Y bueno, esta canción la describiría como sensualmente oscura Con la voz de una chica, te transporta No sé, esta canción se me hace muy, muy rica La verdad, o sea, lo digo así, se me hace muy rica You haunt me like your last goodbye Oh, fallen angel of the night I lay my body I'm gonna pay One day, someday, you know I will see you today I put my hand against you Canción número 8 Y bueno, esta canción se llama Sequoia de la banda Loonescape Y la banda Loonescape se maneja más o menos como en el género alternativo indie Algo así Pero bueno, esta canción es muy similar a la otra Como que es muy tranquila Pero muy sensual Pero a la vez como que con un poquito de oscuridad No son como que tan darks, por así decirlo Pero creo que también pudieran entrar en la lista Lucifer in the rain Lucifer in the rain Lucifer in the rain Lucifer in the rain Sequoia Canción número 9 Esta canción es de Nox Arcana Y quien no ha escuchado La Noche de Lobo o Night of the World La verdad, esta canción me gusta mucho Y más ver el video, me encanta, me apasiona, me gusta De igual manera se me hace súper obscura Como que entro en mi trance Como que creo que yo soy la chica Bueno, está hermosa esta canción También seguramente ustedes ya la conocen Pero si no, vamos a escucharla ¡Gracias! 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 Por último, canción número 10 Creo que esta es una de las canciones más fuertes La canción se llama 666 Es de Rotting Christ Y el género en el que se basa esta banda Es el Gothic Metal y el Black Metal Y la verdad, la canción está ¡Híjole! Esta canción está así como que más infernal Demasiado oscura Los sonidos son demasiado Expresa demasiado esta música Y la canción, como les digo, se llama 666 Pero la letra es basada específicamente en el apocalipsis Así de que, bueno, por lo menos yo no tengo problema en escucharla Ya todo va a depender de ustedes ¿No va a depender de ustedes? ¿Tú les dices? Sí ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Ahora sí, chicas y chicos, hemos llegado al final de este video. Los quiero mucho, 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 mucho. Les mando un beso súper, súper, súper cuadruliento. Un abrazo enorme, 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 súper crunch. Y nos vemos a la próxima. ¡Bye!